Señalú te invita a participar del primer concurso de corto sobre Vendimia Joven. Si sos aficionado al cine o querés realizar tu primer corto, el canal de L'Uncuyo, Señalú, abre la convocatoria para que participes del primer concurso de corto sobre Vendimia Joven. Contanos en imágenes cómo sentís Vendimia en Mendoza. Vos pones tu corto, nosotros la pantalla. ¿Tenés tiempo? Hasta el 25 de marzo. Consulta bases y condiciones en nuestra página web o en nuestro Facebook, Señalú. ¡Gracias!